Chicos quiero anunciaros mi sponsor Sports Shop Donde encontraréis camisetas de fútbol, camisetas de vestir, pantalones, de lo que queráis Equipaciones de fútbol, ya digo, lo que queráis dentro de Sports Shop Código SERGAMER para un 5% de descuento Los miembros tendréis en la comunidad un código de descuento de un 10% Así que no lo dudes y compra tus camisetas de fútbol en Sports Shop con un 5% de descuento Código SERGAMER Muy buenas tardes, bienvenidos al canal SERGAMER1 Yo y Charles Osuki con un nuevo vídeo de Social Manager 2021 Vamos a empezar una nueva serie este año Y es que este año hay muchos vídeos que tengo pensados para hacer experimentos Este es el primero y vamos a hacer en este episodio En este primer vídeo de experimentos en Social Manager 2021 Vamos a poner el equipo todo lo ofensivo que podamos Todo lo ofensivo que podamos De primeras vamos a hacer amistosos, ¿vale? Vamos a hacer un amistoso contra un equipo de segunda división de Inglaterra Después vamos a hacer un amistoso Vamos a hacerlo por aquí realmente y mejor Contra un equipo pequeñito aquí de la Liga Española Venga, vamos a poner el Eibar, ¿vale? Un Eibar, yo creo que está bastante bien ahí Luego vamos a poner un equipo así un poquillo ya diciendo Cuidado, cuidadito que vamos a poner por aquí un Borussia de Dortmund Y los últimos partidos vamos a poner un Barça y un Real Madrid ¿Para qué? Para probar 100% y muy bien pues cómo va esto De hecho voy a quitar el Real Madrid y como tenemos por ahí el Manchester City y una final Vamos a ver si conquistamos la final Así que vamos a crear el equipo Vamos a poner el equipo muy ofensivo Lo más ofensivo que pueda, ¿vale? Y realmente, realmente Ya lo he hecho, ya lo he hecho Así que aquí está Aquí está el equipillo No sé qué os parece La verdad es que está bastante, pero que bastante chido Pondremos por aquí a Origi Y ya digo que es todo lo Pues que pueda, ¿no? Todo lo más ofensivo que pueda O sea, poniendo los roles súper ofensivos Creo que Extremo este es el más ofensivo Por aquí es Rematador Extremo y Extremo Así son los roles, ¿vale? Y las instrucciones pues también voy a poner lo más amplio Lo muy ofensivo, rápido Y Aventurero Esto ya da igual Bueno, esto es por todo el campo, obviamente Agresivo, línea defensiva, alta Ya está Así es lo más ofensivo Que puedo poner esto Así que chicos Vamos a comenzar Y vamos a comenzar Pues ya digo, contra este equipo de segunda división Vamos a simular todo Excepto el último partido Que será contra el Manchester City, ¿vale? Vamos a ver el Blackpool Qué... Qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer pues todos estos partidos Para ver realmente Cómo va, ¿vale? Vemos que el equipo está súper ofensivo O sea, hay tres defendiendo Y cuatro atacando del equipo rival Y si ya empezamos Si ya empezamos perdiendo Contra un equipo de segunda división Yo no... Yo no quiero ver ese partido Contra el Barça Y contra el Manchester City Porque a lo mejor nos meten 70 goles Pero ojo que hay una ocasión Que claro, si sacamos de centro Fijaos todos los que estamos arriba O sea Es una barbaridad Vamos a ver Wijnaldum Wijnaldum Ojo que abre para Mane Ahí debería de estar Arnold Pero no está Mane Vamos a ver Wijnaldum Wijnaldum Que la caga Y puede ser pues contra Para el Blackpool Creo que se llamaba Vamos a ver Vamos a ver la contra David David Sigue David David con Kakai Y Kakai Que mete el... Pues no, mira No me... Ah, sí Pues mira Bandic la caga Y mete en el 2 a 0 Lo que yo quería por Navidad Espérate que ahora sí Que atacamos nosotros Parece Si no la recupera Vamos a ver Origi Origi Wijnaldum Wijnaldum Robertson Para adentro Robertson Ojo 2 a 1 O sea Está siendo muy emocionante Yo creo que realmente Van a haber muchos goles ¿Por qué? Porque cuando atacamos Hay mucha gente Y es más fácil marcar Y cuando defendemos Hay muy poca gente Y es muy fácil que nos marquen Marcamos el 2 a 2 Esto es lo más divertido Que... O sea Yo creo que va a ser el experimento Más divertido Que vamos a hacer Literalmente Creo que va a ser el más divertido Bueno vamos a ver Salah Salah Vamos a ir con el 2 a 3 Que golazo de Mohamed Salah Media parte Fijaos en las valoraciones Porque no son nada malas El único Fabinho Porque tampoco es su posición Vamos a poner a Keita Y por aquí vamos a poner a Minamino Y a ver como lo hacen Bueno pues otra ocasión Esta vez Nos ataca el Blackpool Vamos a ver con el Blackpool Porque va a matar el 3 a 3 Y con el minuto 77 Iba a decir que vamos a quedar en empate Pero ahora a minuto 86 Va a venir Mohamed Salah Que va a poner ese centro El remate Y ojo porque Van Dijk El defensa Marca Y espérate Que hay otra ocasión Pero que pasa por favor De verdad Que pasa Que pasa tío Vamos a... Es que es muy divertido esto O sea no paran de haber ocasiones Que golazo del Blackpool Donde la puso Finalmente 4 a 4 Vamos a ver el siguiente partido Porque este ha estado bastante Pero que bastante entretenido Bueno vamos con el partido Contra el Eibar Vale He visto que quedan 3 partidos Y que el vídeo está quedando Demasiado largo Ya que está quedando pues Yo creo que con muchos goles No Así que el partido Contra el Manchester City Pues no lo vamos a jugar Y como rival muy fuerte Pues tendremos al Barça Y comenzamos ganando Ojo Me encanta ver la imagen así Esto que marcamos gol Y de repente sigue Porque le he dado a Omitir Y de repente sigue Eso es porque hay otro gol Y efectivamente Hay otro gol Nada más sacar de centro Del Eibar Es que me parece espectacular O sea es que Nos hemos quedado Un 2 para 5 2 para 4 No sé con cuántos Con cuántos defensas Sí pero con cuántos Nos atacaban no Y nos marcan el 1 a 2 Esto de verdad Que está súper ofensivo Pero es que aún así Está igualado ¿Por qué? Porque marcamos mucho Aunque ellos nos marquen mucho Vamos a ver Sakiri El tiro Vale buena parada Yorigi Que marca el 2 a 2 Y nos paran de atacar Pero vamos a ver Es que es ocasión Tras ocasión De verdad Es que no da tiempo Ni a comentarlo Vamos a ver Chamberlain Gol de Wijnaldum Bueno iba a ser La media parte Pero aquí hay Un mano a mano Enrich contra Van Dijk Se la pasa Está solísimo Obviamente Suárez Que para Alisson Pero Sergi Enrich Finalmente Que marca otro Ojo que va a sacar Una falta el portero Podemos hacer una presión Arriba Bastante Y tanto Y tanto Que hay una presión Salah Para adentro 4-3 Espectacular Mohamed Salah Y hay otra ocasión De verdad Es el experimento Más divertido Que yo creo Que podría haber pasado Realmente Que ahora después Va a venir El Borussia Dortmund Y el Barça Que nos van a meter 70 Puede ser Pero Pero bastante divertido Esto la verdad Vamos a ver Otra ocasión Bueno si marcamos Esta ya Sakiri gol 6-3 Ya hasta el final Del partido A ver como quedamos Bueno pues finalmente 6-5 La verdad es que Al final me han marcado Dos goles Bastante Very nice Pero aún así Ganamos a Leibar Ojito Porque el anterior partido Lo hemos empatado Este lo hemos ganado A Leibar Un equipo que a priori Es mejor que el Blackpool Pero bueno Vamos a ver el Borussia El Borussia ya va Más chetado Ahí con Haaland Hazard Sancho Si El Borussia va Un poco bastante Más chetado Pero igualmente No puede con Bueno a lo mejor Si que pueden con nosotros Haaland Está solísimo Meunier Que tapona Van Dijk Sancho con Hazard Para dentro 1-0 minutos Ella Y bien otra ocasión Del Borussia Esto que va a ser Una goleada Bastante interesante A lo mejor No hace falta Ni jugar contra el Barça Vamos a ver Meunier Para dentro 2-0 Otra ocasión Para el Borussia De Dortmund Meunier La que cae Adenal Bueno está solísimo Entra solísimo Nadie le presiona 3-0 Se va a venir El 4-0 En 33 minutos Pues seguramente No Vamos a ver Sancho Con Meunier Meunier Que pondrá el centro Para Hazard Para adentro 4-0 La manita En media parte Que se va a venir Vamos a ver Hazard Hazard con Meunier Meunier Otro centro Sancho No es Skulls Para adentro Ahí está 5-0 Que guay Ojo que tenemos Una ocasión Ahora en la segunda Parte Vamos a ver Si la aprovechamos Chamberlain Keita Para adentro Que buena 5-1 Bueno Dentro de lo que cabe No está mal O si porque a lo mejor Se viene el sexto gol En el minuto 70 Y pues flipamos Todos Vamos a ver Haaland Haaland que es generoso Se la deja a Sancho Solísimo 6-1 De las últimas ocasiones Vamos a ver Chamberlain Skulls El Kurch Vamos a ver Vale Le cae a Wilson El centro Que buena El centro Y finalmente Que marca El señor Que le he puesto En la segunda parte Que no me acuerdo Como se llama Tezikmikas Creo que es Nuevo fichaje Del Liverpool Y 6-2 Contra el Borussia Dortmund Vamos a ver el Barça Porque creo que nos van a meter 10 Bueno esto ya es otro rollo Messi Griezmann Dembele Vidal Busquets Arthur Semed Dumtiti Piqué Sergi Roberto Ter Stegen Vamos a darle Y a ver si no nos caen 10 Si no nos caen 10 Estoy bien En plan de Estoy conforme Pero bueno Se viene el primero En el minuto 7 Algo es algo realmente Porque el Borussia Ya había marcado en el minuto 3 Creo Así que vamos a ver Dembele Dembele Que se cae Y gol de Griezmann Al Barça Que le está costando más Porque vamos 1-0 En el minuto 20 Vamos a ver Vidal Vidal con Dembele Que le va a pegar Al palo Y Messi A placer Remata El 2-0 Me sorprende Que hubiésemos quedado Igual del Borussia Que con el Barça 6-2 Ambos Vale Así que pues nada Chavales Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Suscribiros al canal Para más experimentos O podéis dejarme en la descripción En la descripción No en los comentarios Podéis dejarme en los comentarios Pues experimentos Que queréis ver En Software Manager 2021 Yo ya tengo Una lista De 5 vídeos Este es el primero Así que pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Adiós